Los que no te tienen te buscan como locos se piensan que contigo van a encontrar la felicidad Puedes ser, no sé, y los que te poseen no pueden conformarse, los ciega la ambición y contigo creen tener el poder, el poder Pero eres tú, la causa de todo el dolor, confundes todo Traes sonrisa, maldición, lujos, desesperación ¿Qué tendrás? Matas la amistad, conllevas la traicionar, atraes el mal Puede ser, el diablo en un visibro, hipócrita y sensual, como escapar de ti Contigo has convertido a amigos, enemigos, en no confiar en nadie y refugiarme en mi soledad Me hiciste cambiar Y por estar contigo la gente a la basura, sin importar en irte buscando la mentira y maldad ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? Matas la amistad, conllevas la traicionar, atraes el mal Puede ser, el diablo en un visibro, hipócrita y sensual ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar? Eres fácil de hallar, si te acolta ya la frialdad Tienes de mí, de lograr, con sudor y honestidad ¿Qué tendrás? Matas la amistad, conllevas la traicionar, atraes el mal Puede ser, el diablo en un visibro, hipócrita y sensual Cómo escapar de ti Vengas, vengas Vengas, vengas